¿Quién iba a decir Que alguna vez En mis canciones estarías tú ¿Quién iba a imaginar Que alguna noche La dedicara a estar Pensándote, soñándote Imaginándome lo que podría suceder Si te robara un beso Un beso Me lo imagino y sabía bien ¿Quién iba a imaginar Que alguna noche La dedicara a estar Pensándote, soñándote Imaginándome lo que podría suceder Si te robara un beso Un beso Me lo imagino y sabía bien Quisiera perderme En tus labios Quisiera perderme En tu piel Quisiera perderme Con ti En tus labios Cuando te quieras Como quieras Cuando quieras En tus brazos Cuando quieras Como quieras Cuando quieras En tus brazos Donde quieras Como quieras Cuando quieras En tus labios 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 En tus labios